No me vuelve ni se aleja y con toda tu amor away me vuelve ni se aleja tortilla, tortilla, tortilla sin dedito a la okía y todo tu lindo cielo que valía siempre que siento creer que vivo a porados Y los bonitos se han ido de mi amor Las obras empeñantes vienen y se alejan Las obras empeñantes vienen y se alejan Que como para los humores fuerte y se alejan Que como para los humores fuerte y se alejan Y seguimos en carramanches, señores Fuerte y se alejan, fuerte y se alejan Ok Fuerte y se alejan, fuerte y se alejan ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!